Pues qué bonito regalo, bonito no sólo porque la edición está padrísima, pero un regalo súper emotivo para Vicente Rojo, porque participaron muy de cerca su amigo, que ya les platicábamos entreñable, y además sus dos hijos, como escuchábamos también en la nota. Todos los trabajos que se ven en el libro, pues son hechos expresamente para él, ¿no? Obra de diseñadores, a ver, aquí lo estoy poniendo, de caricaturistas, está Rius, está Carlos Pellicer, está... Increíble trabajo, está increíble, está increíble. Una obra que vale la pena tener en casa, yo si no la alcanzaron a ver en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, sí, bien vale la pena tenerla en casa. Bueno, vamos ahora con Juan José Gurrola, este dramaturgo mexicano, de quien no conocemos una faceta que también tiene, y es la de Artista Plástico. Resulta que él, en 1979, agarró una libreta, y se echó 102 dibujos en el mismo día, y utilizó toda la libreta como un lienzo. Cosa que han hecho otros artistas, como Picasso, recientemente Toledo hizo esto, pero bueno, de Gurrola no es tan conocido. Esta libreta después se conocería como el libro morado, y recientemente es que se dan a conocer 30 de los dibujos que aparecen en este libro, y se exponen actualmente en la Galería Gaga de la Colonia Roma, como parte de la exposición que se titula La Maceta. Vamos a ver algunas imágenes. Luego de una cuidadosa clasificación, se presenta al público por primera vez parte del contenido de lo que algunos conocen como el libro morado. Y la idea también de hacer todo, 100 dibujos en una noche, o sea, la idea de dejarte ir sin controlar, porque hay una cita de Juan José sobre cómo no tratar de controlar el dibujo, o sea, como esta batalla de lo que sale, y cómo puedes, cómo también dejarlo. En esta muestra, compuesta por dos fragmentos, también se exhibe una oficina archivo, donde se podrá conocer más de las distintas facetas que tuvo el dramaturgo a lo largo de su carrera. Que está abierto al público, incluso pueden venir y fotocopiar textos críticos que hay, poesía inédita, ver imágenes, y bueno, digamos, sí, utilizarlo como un lugar de experimentación en el cual pudiéramos nosotros mostrarle a las personas, a los visitantes, las cosas que Juan José, las obras que Juan José realizó en distintas disciplinas o en disciplinas mixtas. Entonces, esa es la idea de este laboratorio. Hizo radionovelas, hizo programas para radio, programas para televisión, hizo cine experimental en los 60's. Desde los 60's ya estaba haciendo pintura, y esto mucha gente no lo sabe, una serie muy importante, pero además que no se limita solo a la pintura que se llamó Domart. Estas son las reproducciones de algunas de las pinturas que pertenecen a la serie de Domart. Hacen una crítica a los conceptos familiares que estaban en boga en la época mexicana, como la familia que se encuentra detrás del sándwich, o que está sustentada por toda esta serie de nuevas productos como el Kool-Aid. Es tan sencillo como la familia delante del Kool-Aid. Ciertos tipos de productos y de conductas que invitaban a guardar relaciones matrimoniales y familiares que se volvieron casi arquetípicas.